La historia empezó todo bien Pero de repente me perdí y se terminó Pronto fue Pero sé que todavía hay algo en tu corazón Para mí Tal vez fue casualidad Encontrarnos aquí O tal vez es una señal de que eres para mí Mil millones más Lugares donde estar Pero los dos sabíamos que aquí Te iba a encontrar ¿Qué nos sucedió? No sé bien Sé que no se puede explicar Y todo cambió Aquí estás Te gustaría intentarlo una vez más Prometo que Se habla bien Tal vez fue casualidad Encontrarnos aquí Y tal vez es una señal de que eres para mí Mil millones más Lugares donde estar Pero los dos sabíamos que aquí Te iba a encontrar Pero sé que todavía hay algo en tu corazón Y tal vez es una señal de que eres para mí Tal vez fue casualidad Te gustaría intentarlo una vez más Y tal vez es una señal de que eres para mí Tal vez fue casualidad 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 Gracias.